Bienvenidos y bienvenidas a Emily Sugar Deco Art. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una margarita. Primero que nada, lo que vamos a necesitar, un alicate, un rodillo, una esteca, un pincel, alambre número 26, un pedacito de toalla, de cocina, de papel toalla, un cortador de margarita, pasta de goma color amarillo y blanco, moldes de silicón, tailó, manteca y maicena. El primer paso va a ser hacer el centro de la flor. Tomamos el alicate, cogemos el alambre en la punta y lo doblamos hacia nosotros, formando un ganchito así. Lo cerramos un poquito, luego volvemos a coger con el alicate el ganchito y lo acostamos. Vamos a tomar la pasta de goma de color amarillo para ensuavizarla un poquito si está duro. Para eso podemos usar la manteca si necesitamos. La mezclamos bien. Y ahora sí vamos a hacer el centro usando el molde de silicón. Cogemos la maicena y le ponemos, le espolvoreamos un poquito encima al molde. Tomamos la pelotita de pasta de goma amarilla y la metemos en el huequito que es para hacer la margarita. Ok. Ahora cogemos el alambre, lo mojamos en el tailó. Como el alambre tiene, es como tela, el alambre se va a ver húmedo, pero no se puede usar empapado, muy mojado. Lo que se hace es que se seca un poquito. Y ahora sí vamos a proceder a hacer el centro. Vamos, por eso es que se dobla, para que no entre como si fuera así, derechos. Tiene que entrar dobladito para que agarre bastante parte del centro. Y lo ponemos ahí exactamente. Estamos formando el centro de la margarita. Aquí tenemos ya el centro seco, previamente seco. Es bueno dejarlo por lo menos dos días que se seque. Ok. Ahora vamos a usar el silicón que prensa la margarita y vamos a usar la pasta de goma de color blanco. Como es natural, hay que calentarla con la mano, esclarla bien para que se caliente y esté lista y elástica para trabajarla. Si se nos pega un poquito, le ponemos manteca y ya. Ok. Ahora vamos a estirarla. Una forma de cortar, y es nueva, es la que les voy a enseñar hoy, que estoy segura que no la han visto. Le vamos a poner un poquito de maicena, si sentimos que se nos pega en la mano. Y vamos a usar el cortador de diferente forma. En vez de usarlo así, lo vamos a usar al revés. Vamos a poner el cortador así, porque es un cortador que no tiene mucho filo. Entonces, ponemos la masa encima, le pasamos un poquito el rolo encima, levantamos y con el dedo estiramos así encima del molde, del cortador, para que quede, la flor queda ya cortada y no nos quedó residuos. Ahora con la esteca, vamos con la parte chata de la esteca, no la punta, vamos a sacar la margarita ya cortada. Como pueden ver, queda limpia. No le quedan residuos alrededor. Ahora, vamos a, en el molde de silicón, vamos a espolvorearle maicena de nuevo, para evitar que se nos pegue, y tratamos de colocar la flor en el puro centro del moldecito, que se vea así. Luego, el moldecito tiene una marca y otra marca, las dos partes. Yo le digo, hembra y macho. Esta es la hembra, y este es el macho. Tratamos de unir, que queden juntos, que hagan juego. Y los vamos ahora, lo vamos ahora a empujar. Apretar. Ok. Le damos vuelta, ahora le vamos dando vuelta, y lo vamos a menear en esta forma, de afuera hacia adentro. No le vamos a hacer así, sino así, para que se despegue. Como ustedes pueden ver, muy fácil, se despega. Ok. Ahora, a continuación, vamos a usar el pincel, poniéndole un poquito de tailó en la base, al centro de la margarita. Poquito, no mucho. Y procedemos, a hacer nuestra margarita. Ahí está. Lo que es lindo de la margarita, y lo que es bueno de hacerlo con el prensador de silicón, es que se le ven las rayitas, o sea, se ve natural. No es lo mismo sin marca, que con las marcas, como está hecha en la naturaleza. Ok. Para ponerla a secar, hay un truquito, que es, vamos a coger un pedazo de estereofón, el estereofón que tenemos aquí, y en vez de ponerla a secar para arriba, o para abajo, lo que hacemos es, la ponemos a secar así. Le damos vuelta al alambre, así, como si estuviera acostadita de medio lado. Así. Va a secarse en esta posición. ¿Por qué? No se va ni para abajo, ni se acuesta, ni se va tampoco. O sea, si la ponemos boca abajo, se va a ir para abajo. Si la ponemos boca arriba, se va a ir para abajo. En cambio, si la ponemos de lado, queda perfectamente bien. Queda como esta, que ya tenemos previamente, seca y terminada. ¿Ya ven? Queda perfecta. Ahora, ¿podemos hacerla así o podemos hacerla doble? Ok. Esta es la que acabamos de hacer, que está fresca, que está seca, ya está seca, y esta es doble. Podemos hacer otra vez, cortar otra margarita y simplemente ponerla en la parte de atrás y que quede entre la primera flor, la segunda parte que quede entre el otro, en medio de los pétalos de la primera y queda así. Se ve más tupidita. Se ve preciosa así. Ok, antes de demostrarles cómo se ven las margaritas en una torta o en un queque, lo que vamos a hacer es mostrarles otro tipo de margarita que ya viene en su molde. Simplemente vamos a ponerle un centímetro amarillo, como ustedes pueden ver. Ahí está. Ahora vamos a ponerle la parte blanca y vamos a formar una margarita que va a servir para las paredes de el queque o la torta y hacerlo como complemento. Vamos tratando de que la masa llegue bien a las esquinas para que salga bien la margarita. Listo. Ya lo tenemos. Entonces hacemos lo mismo, movemos el molde de afuera hacia adentro un poquito para que se despegue y este sí le hacemos un pequeño movimiento de rotación y sacamos nuestra margarita. Aquí la tienen. Ya está lista y es simplemente para ponerla en el pastel. Esto es de estereofón. Yo lo que hice fue que pinté el estereofón, puse una parte arriba y una parte abajo y coloqué. Simplemente no es un pastel de verdad, es simplemente una imitación de pastel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!